La oportunidad de que entran a todos los muchachos porque el marco ahora siempre permitió que vuelan, ¿no? Sí, 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 creo que todos tienen derecho, creo que todos tienen esa oportunidad y tratamos de darle su lugar a cada uno. Claro, hay primeros equipos, segundos equipos, terceros, pero bueno, esto era para que todos y esta era la oportunidad, no teníamos por qué meter 60 o 70 puntos, creo que era la oportunidad que todos nos hicieron. ¿Qué se queda de este partido? Porque dicen que a veces se plana más de una derrota contra el marco. Bueno, vivimos contra los muchachos de Pumas, pero el día de hoy, ¿qué se lleva Cocho? Pues aprendizaje, le faltó a mi equipo moverse más rápido, me faltó a mi defensa que hiciera más altura, que este equipo no debería de haber hecho tantas cosas ni ofensa. Creo que eso es lo que debo de estar pensando, no debo de estar pensando, ¿por qué no anoté 40 puntos más o por qué no anoté más? No, estoy viendo qué fueron mis fallas. Si yo pensaba diferente, pues entonces no crecería, tengo que crecer. Viene una salida a Jalapa, el sol no va a ser factor, la altura tampoco, pero la humedad va a estar cerrosa. Sí, es a las 7 de la noche, es un estadio exageradamente con agua, muy lodoso si es que llueve. Pero bueno, tengo la característica para poder escalar ahí. Muchísimas gracias Cocho, felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, abuelito.